¿Alguna vez te preguntaste a dónde va a parar la basura que tiras a la calle? ¿Eres de los que se preocupan cuando salen en las noticias personas afectadas por inundaciones? Las lluvias torrenciales que azotaron el país este fin de semana provocaron 10 muertes y afectaron a 23.600 personas. ¿Sabes por qué según el MINSA hay un incremento en las estadísticas del psiqui y del dengue? En el asterisco de hoy vamos a hablar sobre la importancia de reducir la basura y de la disposición de los desechos. Panamá se encuentra sumergida en un serio problema, la contaminación. La ciudad de Panamá atraviesa una seria crisis de contaminación y basura que no solo nos afecta a nosotros, sino también a la flora y fauna con la que compartimos el espacio. Según datos de la Autoridad Acero, en Panamá se producen 1.5 kilogramos de basura por día. Esto es equivalente a 3.3 libras. Pensarás, oh, eso no es mucho. Pero, si juntas el 1.5 de toda la población, entonces... Si multiplicamos 1.5 kilogramos de basura por la población aproximada de la República de Panamá, que según la Contraloría General de la República es de 4.058.372 personas, tendremos un total de 6.087.558 kilogramos de basura al día. Para poner eso en perspectiva, eso es lo que pesa un buque carguero de los que pasan por el canal todos los días, sin carga. ¡Wow! Y si a eso le sumamos el hecho de que la autoridad encargada de recolección de los desechos no es muy eficiente, según la página de la Autoridad de Acero, su misión es... Brindar nuestros servicios de recolección y disposición final de los residuos sólidos, satisfacer las necesidades y superar las expectativas. ¡Ja, ja, ja! Pero la autoridad no cuenta con los recursos monetarios, humanos ni de infraestructura para llevar a cabo su misión de la recolección y disposición de los desechos. Y eso da como resultado la actual crisis de contaminación en la que nos encontramos. ¡Pero la culpa no es sólo de la deficiente gestión de los desechos! ¡No! Aparte de esto, tiramos la basura donde más nos conviene. Parece que algunos palameños piensan que cuando la basura se genera, éste ya no les pertenece y que la pueden dejar donde sea. Esto lo que provoca es que cuando llueve, la basura se vaya a las alcantarillas, de la alcantarilla se vaya a los ríos y que de los ríos termine aquí. Este es el verdadero vertedero de toda la basura que se tira a la calle. No podemos sentarnos a esperar que el problema se resuelva por sí solo. Así que, ¿qué podemos hacer para ser parte de la solución? ¡Nunca tires la basura en la calle! ¡Busca un basurero! Y si no tienes uno cerca, guárdala y tírala cuando llegues a la casa. Lleva bolsas reutilizables de tela cuando vayas al supermercado. Hay muchos materiales que son reciclables. Papel, cartón, plástico, vidrio, tetrapak. Guárdalos y llévalos a tu centro de recolección más cercano. Y si no, llévalos a las ferias de reciclaje que hacen todos los meses. Pero lo más importante, sé consciente de que la basura no desaparece por arte de mágica. Y que es responsabilidad de todos acabar con el problema de la contaminación. En la descripción dejamos información de algunos centros de reciclaje en Panamá. Para que puedas empezar a disponer de tus desechos de una mejor manera. ¿Qué te pareció este tema? ¿Tienes otra recomendación? Déjala en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Y si quieres ver más, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Rafa Leónard y esta es la primera vez que hago una locura como esta. Puedes seguirme en Instagram como arroba rafleo21 y nos vemos en la próxima.